Hola amigos, yo soy IgnorLogan y hoy les traigo algo muy especial que conseguí Desde hace mucho tiempo yo he estado pensando en conseguir una mesa gamer Ojo, esta no es la mesa gamer ¿Por qué? Porque quiero un lugar donde pueda jugar y que se sienta especial Un lugar único para poder jugar y que sea una experiencia de un nuevo nivel De mayor nivel, pero que sea diferente Entonces por eso estuve viendo diferentes opciones de mesas Pero pues todas se convierten en mesa comedor o cosas por el estilo Después estuve investigando unos table toppers o game toppers Y al final aquí en Monterrey una mueblería, bueno mueblería lambda, muebles lambda Empezó a presentar mesas de gamers y después una mesa maletín Que es como ellos le llaman a lo que yo conozco como game topper o table topper Déjenme se las muestro Esto es una mesa maletín Es una mesa que tiene agarraderas de cuero Que tiene unos cerrojos y adentro tiene fieltro de buena calidad Es una mesa de madera que tiene un total de tamaño de 1.40 por 80 centímetros ¿Cómo se abre? Tan simple como hace esto y se abre Cuenta con dos bisagras, estas bisagras pues es para permitir la apertura y la cerrada Y tiene estos rieles para poner las cartas Ahora esta mesa anda rondando los 3.500 pesos ¿Cómo? La pagué con mi dinero Sin ningún descuento, no fue gratis Entonces puedo hablarles perfectamente bien de lo que opino de ella Sin estar, bueno si me siento un poquito mal ¿verdad? Pero no estoy vendido ante mi reseño o mi opinión del producto ¿Cómo lo van a usar? Bueno, ya que tienen su mesa ahí en el comedor, en la sala, donde quieran Simplemente la colocan encima Y la van a abrir Y listo, ya tienen una mesa gamer para poder jugar lo que ustedes quieran Colony, lo que sea La parte de aquí en medio está, meh, está nivelada, está bien No creo que vaya a afectar una tirada de dados El fieltro pues si es de buena calidad No es de esos que se despelusan de volada Que te venden en Parisina, entonces está bien Pero siendo el primero que hicieron Entonces si tiene unos ciertos detallitos Los cuales les voy a platicar al final Entonces, ¿qué es lo que tiene? Bueno, es una mesa como les dije Es una mesa maletina Es una tabla dividida a la mitad Que les permite jugar Que tiene un fieltro Que tiene pues espacio, una altura adecuada yo creo Para lanzar dados y que reboten ahí A lo mejor no para aventarlos Pero sirve para que no se caigan los dados de la mesa Siempre y cuando no estés aventando como si estuvieras matando a la gente Es de buena madera, tiene buen peso Y abarca un buen tamaño Como les digo es una 40 por 80 Tiene área jugable de 130 centímetros por 70 centímetros Entonces como pueden ver aquí pues el Colony te cabe muy bien Hay varios juegos que caben muy bien Ya estuve jugando varios juegos aquí Estuve jugando el de Wolfwalkers, My Story He estado jugando varios Entonces si es de un tamaño adecuado A lo mejor dependiendo de los juegos que juegues Vas a quedar algo más grande que esto Cumple las expectativas que yo tenía Que si me ha gustado Si la verdad si me gusta Como les digo hay cosas que no estoy al 100% feliz de ellas Pero pues es lo que hay que pagar cuando eres el primero Una idea Ya saben lo que es revolucionar la industria Pues te convierte en conejillo de indios de muchas cosas En general como les digo la mesa está muy bien Pero ustedes van a opinar al final Por ejemplo de este lado tiene una bisagra que no me gusta Como que los utilizó pegamento para dejarla bien Digo es el primer trabajo que hacen Entonces como que no lo balancearon bien Y eso no me gustó No me gustó como quedó Pero pues yo la necesito Y al final de cuentas pues es una cosa estética No es funcionalmente malo Otra cosa es al momento de cerrarlo No abonan muy bien lo que son los cerrojos Entonces hay que moverlo un poquito Para que quepan bien los cerrojos Y por último las correas también se menean un poco Entonces eso no me gusta mucho Porque pues siento como que incomodidad De al momento de estarla cargando Porque se empiezan como que a bailar Por así decirlo Pero en general quiero pensar Bueno en general la mesa me gusta Estoy feliz con la mesa maletín Me gusta usarla cuando tengo oportunidad La he usado en mesas La he usado en cama La he usado O sea funciona muy bien Para lo que es Su función está al 100 Ellos tienen otras mesas Manejan una mesa tipo gamer Que pone tablas encima Y se convierte en una mesa comedor Les voy a poner la foto Un amigo la compró Entonces pues yo me decidí Viendo la calidad en la foto A adquirir la mía con ellos Pero bueno amigos Ellos son Landa Muebles Voy a ponerles en la parte de abajo En la descripción del video Lo que es la liga Para que vayan a ver Preguntar No sé si manejen envíos A toda la república Si salgan de la república Pero bueno Yo ya fui su conejillo de indias Porque además Les pedí que me hicieran Un riel especial Para poder poner las cartas Alrededor de la mesa Entonces de esta manera Pues voy a poder jugar Con las cartas Aquí en mi área de juego Entonces yo aquí voy a poder jugar Claro que pues si tienes Una persona aquí al lado Y es un juego Pues de tener cosas ocultas Pues voy a poder verlo Entonces pues ya después Ellos pueden ir implementando cosas Como algún bloqueador O algo para ayudarles Pero en sí Como algo básico Que yo quería Esto está muy bien A mí ya funciona Y eso es lo que me importa Al final de cuentas Pero bueno amigos Yo soy Luis Logan Parte de Pulsor Media Donde todos tenemos algo diferente En la mesa Y ahora voy a poder jugar En algo diferente Recuerden amigos Compartir, comentar, suscribirse Pero sobre todo Jugar algo Diferente Nos vemos amigos Hasta luego Aquí como se puede apreciar un poquito Bueno la madera Pues si es madera Pues si es madera natural Este no recuerdo el nombre De la madera Pero pues si se puede ver Que pues a pesar de que Me la acaban de entregar Pues ya tiene su desgaste Pero pues son detallitos Que quiero que ustedes vean Que conozcan Como pueden ver Bueno tiene una doble agarradera Esta doble agarradera Pues es para Por si se llega a vencer una Pues tenemos ahí Como evitar Que vaya a pasarle algo Por el otro lado Lo que es Los seguros Si se abre completamente Bueno Hace que quede levantada Entonces estos hay que O usar unos más pequeños O asegurarse de que estén Levantados Al momento de jugar Porque si no Van a estar raspando Pues la mesa que tengan ahí abajo